El equipo del pueblo Siento el pecho vibrar Y me pongo a cantar Delvin Yo siempre seré Delvin Soy paisa y del Medellín Muy buenas noches queridos oyentes De el equipo más hermoso del mundo El Independiente Medellín Acá en la mitad del Cerro Notibara Ante el Cerro Notibara y el Cerro El Volador En otra banda en el corazón Del Valle de Aburrate Saludos, soy Silvio Bolaño Productor de La Barra Contenta Y hoy vamos a tener un programa maravilloso Con uno de los últimos argentinos Que ha hecho leyenda Por su carisma extraordinario Entre la hinchada el argentino Rodrigo Sebastián Riep También tendremos La sección a todo ritmo Donde Michael Buffon Giraldo nos va a contar Cómo se hizo una de las canciones De La Murga del Indigente Tendremos una entrevista Con Sandra Sepúlveda Poderosita Que le han ganado El clásico A nuestro eterno rival De Patio Aunque sean bogotanos Estamos felices Estamos contentos Por nuestro programa No por la actividad Deportiva del Medellín Y por eso queremos saludar A Catalina Hoyos A Federico Giraldo A Juan Manuel Pineda Bienvenidos compañeros Hola ¿Cómo están otra vez? Hola La Barra Contenta Otra vez El mejor día de la semana Eso Somos La Barra Contenta El nuevo viernes Bienvenida Carta It's the new It's the new It's the new It's the new ¿Qué más? ¿Cómo están? Federico Desde Miami Nos va a contar La actualidad De las elecciones De los Estados Unidos De América Sí Esperamos que Cuando termine el programa Ya se sepa Más o menos Quién va a ser El presidente De los Estados Unidos Se dice que en Antioquia Va ganando Trump Federico Estás por Trump ¿Es verdad? No, no No es por el puta Vamos a hablar de lo bueno Vamos a hablar de lo bueno Vamos a hablar de eso De fútbol Vamos a hablar de fútbol Que es lo que más nos gusta Que es lo bueno Pero si el Medellín No fue ganada El Medellín no fue ganada No, no, no hay una idea de juego No hay una idea de juego Está muy complejo Yo nunca hablé del Medellín Yo dije fútbol El fútbol No me hablen de pesar eso Vamos a seguir recordando Porque es que eso es lo que toca ahora Recordarnos El pasado Porque uno con ese presente El Medellín Yo creo que ya se dio la venta Ya se vendió Que avise rápido La gente está ahí toda ansiosa Alma, pero solta el nombre Alma, pero solta el nombre Solta el nombre Que es que vos llevas Con fotos Con humos blancos Es un humero Que tiene Y no habla Salud Va a tomar una pola Por la venta del Medellín Bueno, pero ¿Quién es? Que humero Vamos a comer en el futuro De todos los sándwiches Que comeremos Y hemos comido Tenemos las líneas De Juan Manuel Y vamos a hablar entonces Con Cata Con el argentino Sebastián Riep En este uno a uno Que nos identifica En la barra contenta ¿Estamos listos? Que entre Rodrigo Sebastián Riep Como lo acabas de presentar ¿Qué más preámbulo que ese? Por favor Todos sabemos ¿Quién es? Ese amor Que agarró Por Medellín Como lo decíamos Hace ocho días Con Jorge Daniel Ahora es como si Medellín tuviera un chip Algo ahí Porque los extranjeros Se enamoran Se quedan Se quedan súper ligados Y yo creo que Uno de los extranjeros Que más ligados Se quedó Fue Rodrigo Riep Bienvenido A la barra contenta Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias Por la invitación Un saludo para todos Un saludo poderoso Ese día, ¿no? Un saludo poderoso Estamos Siempre a la orden Para el Medellín Bueno, Rodrigo Yo quiero que empecemos A hablar De tu carrera Porque yo sé Que viniste a Medellín Digamos que ya En la recta final De ella Pero me gustaría Saber ¿Cómo fue ese contacto? ¿De dónde salió? ¿Cómo Sabías algo del Medellín Desde antes? ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue ese contacto Para que jugaras en Medellín? Bueno, como todo futbolista Cuando uno sale de su país Yo salí de chico Yo me fui muy chico De mi país Yo me fui a los 20 años A Japón De salir de River Y me fui a Japón Y ahí empecé A dar vueltas por el mundo En un momento Me tocó Este Por inconveniente De mi padre de salud Este Volverme de Ecuador Yo estuve en Barcelona De Ecuador Y me tuve que venir Tres meses antes Mi papá estuvo Tres meses Este Y se recuperó Y le fue muy bien Y yo ahí Volví a retomar mi carrera En Venezuela Este Y ahí me contactó Una persona Este La idea era Volver a A un fútbol Más importante Más fuerte Y Y bueno Salió la A la posibilidad Del poderoso Del medicín Y yo ya sabía Que era Obviamente Este Y bueno No lo dudé No lo dudé Este Me había sucedido Que cuando estuve En Barcelona De Ecuador Estuve a A Jorge A Bermúdez De compañero Y bueno Hablando un poco De todo Hablábamos de los clubes Del fútbol colombiano Y todo Y estaba Entonces estaba Bien al tanto De la situación De cómo era Pero nunca pensé Que era tan lindo ¿No? ¿Verdad? Cumplió todas sus expectativas La superó La superó lejos Sí Mucho Mucho más ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el Como Como ahora Es como Es como La hamburguesa Que viene De la cajita Viene con todo Viene con la pasión Viene con el club Viene con la gente Viene con todo Viene con Con la ciudad Entonces bueno Es El que conoce Al que le gusta Por lo menos Yo soy un tipo Muy social Tengo Tengo esa Esa afinidad Con la gente Y a mí me encanta El paisa Es este Para nosotros Que somos así Yo soy uno más Entonces eso Me hizo sentir Como en casa Así es Bueno Rodrigo ¿En cuántos equipos Estuviste? Qué pregunta Yo me fui De River a Japón De Japón Y se dice Bastante Sí Dice Grecia Ecuador Venezuela Colombia Chile Tengo bastante Sí 15 16 Por este A ver En Chile 5 En Colombia 2 En Venezuela 3 En Grecia En Japón En Argentina Y que tengo bastante Sí ¿Medellín está en el top 3? ¿En el top 2? 2 El 1 de River Me imagino Sí, sí El 2 Bueno Medellín Bueno Yo quiero hacerte una pregunta Ya de la actualidad Porque te hemos visto Una amistad Muy cercana A otro ídolo De esa institución Como Juan Fernando Quintero ¿De dónde nace Esa amistad? ¿Cómo? ¿Cuándo? Juan Fer está bien joven Es de otra generación Es un buen Medellín hace poco El fútbol El fútbol El fútbol Es un deporte maravilloso Un apasionado como yo Del fútbol Y lógicamente Le gustan los buenos jugadores Y tuve la suerte De seguir a Colombia En el sudamericano Sub-20 acá En Argentina Lo fui a ver a Mendoza Lo estuve siguiendo Y bueno Dio la casualidad Que en un momento Él hace un paso por Porto Yo le seguí un poco La carrera Porque me había quedado Enganchado con eso Y cuando llega Él a Medellín Que fue la vez Que llegó Yo le envié un mensaje Felicitándolo Que había llegado A un club maravilloso Y todo Y él me dijo Yo lo sé Yo soy hincha Y me pone Él en un mensaje Que me sorprendió Porque pensé Que no me lo iba a contestar Le pone Hola ídolo ¿Cómo estás? Y entonces Bueno le digo Todavía me debe la camiseta Me debe la camiseta Y quedamos ahí Y un día Conversando Pues hizo muy regular Las conversaciones Le dije Yo quiero que vos Vengas a Argentina Yo soy un jugador Para jugar En un club Que a mí me Me parecía Que era el mejor Para su fútbol Y bueno Así fue Mira ahí estamos Viendo una fotito Con Con Juanfer De un día Bastante especial ¿Cómo lo viviste? ¿Estuviste en Madrid? ¿O dónde estaban? No eso fue Esa era Copa Argentina En Mendoza Esa era Copa Argentina Sí Pero ¿Cuándo ganaron La Libertadores Dónde estuviste? Sí Lo seguimos a todos lados A Juan lo seguimos Fue Bastante Fuimos bastante pesados Y siguió Muy amigos La familia es extraordinaria La mamá de él Es extraordinaria Tiene una Tiene un grupo De amigos De familiar Más que de amigos Que es extraordinario Y eso También nos apegó mucho Bueno Pero cuando La Copa Libertadores Estuviste en Madrid ¿O estabas en Buenos Aires? Yo estuve en Buenos Aires Mis socios estuvieron en Madrid Con él Sí ¿Y qué tal? Y bueno Toda una sensación Este Y bueno Es el Es el El sueño de él No Yo hablo como si fuera él Pero digo El sueño de todos jugadores Ganar una cosa así Él lo pudo hacer Y aparte con un gol de él Y con un pase en el tercer gol El tercer pase de él Entonces bueno Todo Todo como que cerraba ¿Tuviste que ver de pronto Esa cercanía De Juanfer con River Cuando pasó de Medellín a River? Sí, sí, sí Lo hice yo Eso lo hicimos Sí, lo hicimos Con el grupo Mi grupo de trabajo Con mi socio Con Norman Sí Sí Toda la mayoría La mayoría Voy a decir una burrada casi Digo solo la mayoría La mayoría de los colombianos Que han llegado últimamente Gracias a Dios Fueron porque A mí me encanta El jugador colombiano Y he asesorado A varios clubes Para que los traigan Bueno Y a en River También les encanta Y sí, bueno De 10 resultados ¿No? Desde Desde Shepe para adelante Desde Desde Falcao Y todo Desde Juan Pablo Ángel De Juan Pablo Ángel Falcao Bueno, pero Viste, yo Tiro más para el otro lado Lo sabemos Bueno, Rodrigo Y también en esos días Estuvimos por ahí En Twitter Mirando porque son bien activos Ustedes dos Sí, sí, sí Y tuvieron ahí una conversación Como Bastante Particular De un sueño De De algún día ¿Por qué no? Para su vida Sí, sí, sí Los sueños se cumplen Dice que los sueños se cumplen Sí ¿Lo hablaron? Contanos ahí Un poco Siempre lo hablamos Un poco de esa intimidad ¿Qué hablaron? Siempre hablamos Y bueno Todo 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 Tiene Todo A ver Yo me imagino Que el hincha Y Y los jugadores Y la gente que quiere Un lugar O una institución O a su club Obviamente Siempre sueña Con ser Parte de Y nosotros Siempre pensamos Que en algún momento Yo creo que en algún momento Llegará Vamos a ser parte La idea es armar algo Que realmente sea Como Como nosotros soñamos ¿No? Como la gente también lo sueña Somos muy normales Gente de barrio Gente que conoce Lo que es La cancha El sufrimiento La pasión Y eso creo que es lo que Nos representa ¿No? Entonces bueno Yo creo que si Si a eso le ponemos Un poco de capacidad A gente idónea En la situación No estoy Nosotros siempre Conversamos lo mismo Pero creemos que El Medellín Tiene que estar Entre los primeros Cinco o seis equipos De Sudamérica Peleando siempre Bueno Rodrigo Que lo Digamos Me van a odiar No muchos Sí Yo creo que es eso Yo creo que ojalá Bueno Un futuro Nunca sabe Tenemos mucho tiempo Para adelante Es verdad Bueno y Volvámonos Otro poquito del pasado ¿Cuál es El gol que más recuerdas Con Medellín? Y siempre se recuerda Se recuerdan Los goles Que 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 generan algo A veces no es el más lindo Pero es el El que genera algo Nosotros Veníamos ganando Como cuatro o cinco Y el de la gallinita Fue Fue muy recordado Sí Pero Este En realidad Uno Un gol que no fue tan lindo Que fue importante Fue con Santa Fe En Bogotá Veníamos de ganar Cuatro o cinco partidos seguidos Y ganábamos Y nos metíamos Y estábamos Cuando arrancamos el proceso Estábamos lejos Como quince puntos De poder clasificar Terminamos clasificando Este Nos quedamos fuera De una final Por algunas cositas Que el fútbol también tiene Este Bueno Esas cositas ¿No? Esas cositas Recorrer ese tiempo ahí Como disfruté de ellos Este Como me reciben Cuando voy Este En mi casa Yo siento que llevo En mi casa Yo tengo Este Hoy que peso Doscientos kilos más Que cuando jugo Que cuando jugo al fútbol Que Llego Y la gente Todavía me saluda Debo decir Bueno La gente está loca Porque para reconocer Este cuerpo No es lo mismo Pero igual De todas maneras Es eso ¿No? Es el cariño Y cuando te brindan cariño Uno se siente como Como en casa Bueno Yo quiero invitar A mis compañeros Que estoy segura Que tienen un montón De preguntas También ahí Pendientes Para que entren aquí A compartir Con Rodrigo Saludos Rodrigo Vamos a la Salud Amigo Todo bien No puedo brindar Como vos Vos estás bien Con Rodrigo Hemos compartido mucho Él ha estado siempre acá Muy atento Viene mucho a Medellín Comparte con Navarra Entonces creo que ha sido Como un exjugador Que ha estado cercano Y que no se ha ido nunca Yo creo que eso es lo bacano La gente aquí permanece Y lo disfruta ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Bueno, sí Ahora voy a regresar Nuevamente ¿No? La idea es Viajar ahora A fin de mes Si se puede Con todos estos problemas Pero Vamos a ver Si podemos ir Leonardo Y te pregunto Sobre la relación Con Navarra En Medellín Con la resistencia Que entrará Yo creo que fuese muy cercano Y pegaste como bien Como con la gente ¿Cómo fue eso? ¿Quién fue el que te llevó? ¿Cómo fue ese encuentro Con Navarra? ¿Y cómo fue ese encuentro Están cercano a ella? Es que yo vivía Muy cerca Del estadio Yo vivía ahí En la cuarta brigada Ahí enfrente En las torres Entonces claro Me iba Tenía que No me iba a subir al bus Para hacer 200 metros Entonces cada vez Que terminaba El partido Me quedaba Y dejaba que la gente Se dispersara un poquito Y me iba Con mi familia caminando Y bueno Eso hizo que cada No sé 100 metros Me costara caminar Media hora Para estar en mi casa Pero De ahí Me fueron conociendo Yo los fui conociendo Nunca Me trataron Como de la familia Y obviamente Esos chicos que Tenían en ese momento 15, 18, 20 años Hoy son la gente Que está En el club En las tribunas Obviamente Son las generaciones Que van pasando Y bueno Un cariño Mutuo Que bien Rodríguez Y tú dices en un viaje Y todo Que subiste con la barra En un viaje En un partido De visitante Ahí pegado la tira Y todo Te vimos Si, si, si Con penedita Pues yo no podía jugar Estaba Estaba Suspendido Y no nos dejaban Ver el partido Estaba en el camerino Y no nos dejaban ver el partido No se veía bien De la cancha Entonces digo Bueno Aprovecho y me voy a la tribuna ¿A quién me va a decir algo? Así que bueno Ardé Y me fui para allá Pero no llegué Ni a 100 Ni a 10 metros Que ya no podía caminar Y bueno Fue una experiencia Extraordinaria Ahí se la foto Ahí bien Sí, muy bueno Rodríguez Quería preguntarte Sobre Sobre cómo se lleguen Los clásicos Yo creo que tú jugaste Varios clásicos Y veíamos Como en voz La entrega Recuerdo mucho Un disparo en el palo Que un clásico con lluvia Que jugaste muy bien Y que no se pudo dar Pero siempre tenías Como entregar la cancha Sí, sí, sí Cómo se ve un partido A ellos Y cómo lo vivías tú Bueno Todos los partidos Esos Tipos de clásicos Partidos así Importantes Más en una ciudad Donde tienen los dos equipos Tan cerca Y que juegan en el mismo estadio Todos son importantes ¿Por qué? Porque te encontrás Con tu amigo Con el vecino O con el otro Que es del otro equipo Y obviamente Tenés la cargada Del otro día Está el que no quiere salir A comprar Porque el amigo Lo va a cargar Y todo eso Y bueno Entonces se vive en especial Y yo siempre pensé Y pienso Que los clásicos Siempre hay que tratar De jugarlo Como el último partido De tu vida Porque La sensación esa Que tiene el hincha De poder ganarle al rival En momentos claves Es la sensación Que todos tenemos Como hincha Es decir Yo le quiero ganar Como sea Después pierdo Y lo que viene No importa Pero el clásico Es que hay que ganarlo Entonces bueno Esa sensación El jugador la siente Obviamente Y tiene que dejar Tiene que tratar De dejar todo A veces No se puede A veces No te toca ganar Pero lo importante Es intentarlo ¿No? En el retorno Y bueno En el rentinaje ¿Vosca o River? ¿Pinchada a quién? Los dos Bien, bien Político Salió político El Rodri Está bien De ninguna En realidad El Medellín El Medellín Del DIM Obviamente El club de mi barrio Que es al mirante El Medellín Obviamente De una Rodri Antes de pasar Con unidad Con los compañeros Quería preguntarte Sobre Sobre los huevos De los argentinos No sobre tus huevos Sino de los huevos De la cancha Vemos constantemente Que ustedes Dejan todo En el terreno Muchas veces Le dicen tribuneros Porque bueno Son muy tribuneros Pero que los diferencian De pronto De Latinoamérica De pronto La carrera uruguaya Pero que diferencian El jugador argentino Que se habla mucho De eso De eso Entregar la cancha Mira Acá hay un tema Que Para mí Pasa Por un tema De formación De formación La formación En juveniles De fútbol Argentino Son muy distintas Normalmente De las competencias Al resto De Sudamérica A mí me ha tocado En los últimos años Seguir mucho esto Porque obviamente Me gusta Mi trabajo Pero ¿Qué pasa? Se compite Se compite Y se compite Y el ritmo de competencia Y todo es al 100% Ya desde chicos Con diferencia Yo no quiero decir Que esté bien Yo creo Cómo es la competencia Para mí Lo mejor Es quizás En juveniles Como se juega En otro lado O por ahí El fútbol que despliega Por ahí Brasil Colombia Pero En juveniles Hasta los 15 16 17 años El fútbol argentino Es demasiado competitivo Muy bien Lo tienen incorporado Ya Quizás No son tan buenos Técnicamente Pero lo suplen Con otras cosas A diferencia De por ahí Otro fútbol Como el colombiano O como el brasilero Que técnicamente Para mí Personalmente El jugador Es mucho más técnico Pero quizás No tiene el otro No es que no lo tenga No lo despertaron De chicos Lo tienen Pero les cuesta Por eso Cuando vienen Los colombianos A Argentina Tienen un tiempo De adaptación El brasilero Casi Tiene un tiempo De adaptación De 6 meses Hasta que empieza A agarrar El ritmo de entrenamiento El 100% De competencia Pura Acá se juega Muy poco Y se choca Mucho Dicen Cuando vienen Claro Te presento a fe Aquí está De la entrevista Muy porteña A su estilo Esperamos Te guste Juanma Gracias Tano 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 Que alegría Tenerte en la barra Contenta Yo Soy el fundador De un grupo De Facebook Que se llama Muy bonito Es muy hermoso Ser un buen hincha El poderoso Y ahí estamos hablando Todo el tiempo Y les preguntamos Por qué El Tano Riep Se había ganado El cariño De la hinchada Y esto nos respondieron Te voy a leer Desde el muro Del grupo Dice Porque Se mantenía Compartiendo con nosotros Con la barra Esto lo dice Sebastián Rondón El sucio Se mantenía Compartiendo con nosotros Pendiente de nosotros Lo demostraba En la cancha En los clásicos Donde le metía Toda Y empujaba A los compañeros A meterle toda Mateo Peláez Nos dice Sin ser de esta tierra Se enamoró de estos colores Y la sudaba No más recuerden Los huevos Que metían los clásicos Un hincha más en la cancha Gran cariño Para el Tano Rodrigo Riep También nos dicen Por acá Que tenés un tatuaje Del medallo ¿Es cierto? Sí, sí, sí ¿Te animás a mostrarlo? Sí, claro ¿Cómo lo voy a mostrar? Si me lo hice Estoy orgulloso Mostrado, mostrado Ahí ya sé Si se ve bien Esperá, esperá Esperá, esperá Ah, qué belleza Tano Eso Oíste Tano Ya que estamos hablando aquí Sí De los jugadores argentinos Y el Medellín O incluso la ciudad Siempre ha tenido Una conexión muy fuerte Con la ciudad de Buenos Aires Desde ese vínculo Que nos deja Gardel Que ahorita Silvio Nos va a mostrar un poco Su cuarto Tiene un cuadro de Gardel allá Hasta jugadores Que llegaron a la ciudad Como el Charro Moreno Omar Orestes Corbata José Vicente Greco Que fue nuestro goleador histónico Y cómo no mencionar A Germán Cano Y obviamente a Rodrigo Riep Jugadores argentinos Que definitivamente se quedaron En la historia de la institución En el Conazón de la Hinchada Pero hoy Te queremos consultar Varias cositas Para nosotros Aprender un poquito Del léxico Y del diccionario argentino Para eso tengo aquí Este diccionario Que se llama Puto el que lee Y es un diccionario argentino De insultos, injurias e improperios Y vos nos vas a ayudar A definir algunas palabras A traducir al paisa Sí, a traducir al paisa Algunas palabras porteñas Listo, entonces vamos a empezar Por la letra Vamos a ver qué tenemos acá Vamos a empezar Con la letra ñ Con la ñ Por aquí tenemos ñacañaca Que es el ñacañaca ¿Niacañaca? Sí, sí, sí No, es muy viejo Para tanto no cambiemos Listo, va Ñañoso 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 es A ver Le dicen que tiene ñaña Cuando se golpean O tienen un golpe O alguna cosa Y hacen por demás Tienen demasiado dolor Y todo Y no tiene nada Tiene una cosita Un golpecito Bien Por la O Hortiva Esa se escucha mucho En las canchas ¿Qué es una hortiva? Hortiva Hortiva es el Como le decimos nosotros Al buchón Al sapo Ah La hortiva Sí, sí Sí, que es un Un bocasas Por la B Un bocasas ¿Bocasas? No Sí No lo tenés Persona indiscreta Fanfarrona Dice acá Ah, somos nosotros Eso Bueno, Rodrigo A ver ¿Qué más tengo por acá? ¿Qué más tengo por acá? Por la R Por la R Hacerse los ratones Ah, los ratones Los ratones Cuando vos pensás Por ejemplo La compañera tuya Que es bonita Entonces vos Estás pensando Todo el día Como que te la vas A levantar O te la llevas De joda De fiesta Te hacés los ratones Te caminan los ratones Por la cabeza Ah, bien, bien Bien Muchas gracias, Rodrigo Nos va a dar paz Aquí a mis compañeros Para que entren Y te saluden Aquí está toda la barra Contenta Para saludarte Y para darte Unas palabras así Para terminar Con la entrevista Cata, bonita Ahí le echan un piropo Vea Sí, sí Los ratones Vamos con los ratones Sí, claro Catalina tiene unas amigas Que son mejores que ella Pues le digo Hay que hacerla integrada Ya sabe Ya sabe, Rodrigo Cuando venga a Medellín No, no Pero solamente para compartir Pues Nada extraño Ah, bueno Bueno, Rodrigo Vamos con una sección Que se llama La Danza del Sol Con nuestro poeta Silvio José Bolaño Que te va a hacer Unas pequeñas preguntitas Esto como Como le hemos dicho A otros invitados Es como jugando ajedrez Contra diez Entra uno Entra el otro Entra el otro Y te pregunta Ahí vamos con Silvio Silvio Adelante Entra Silvio Se nos quedó Un poquito Paralizado ¿Qué pasó ahí? Bueno, Rodrigo Te voy a seguir leyendo Mensajes Del muro del grupo Listo Te voy a seguir Porque hay demasiado Cariño acá Ya contaste la anécdota De la cadena Que te robaron la cadena En la cancha En la tribuna Fue ese día El día que subí a la tribuna Y me había dado cuenta Que no la tenía Perdiste Perdiste Pero parece que agarraron A un muchachito Y pobrecito Que la habían agarrado Pero bueno Nada Bueno La gente decía Ahí volvió Silvio La gente decía Antes de pasar Sí Sí, sí Ahí estás Perfecto Bueno Los dejo Muchas gracias Tano Por esas palabras La buena Buenas noches Sebastián Estamos en la barra Contenta En la danza del sol Quiero hacerte una pregunta Estuviste en varios equipos ¿Cuál es la identidad Del Medellín? ¿Qué tiene de especial? ¿Cuál es la diferencia De Medellín? A ver El Medellín tiene algo especial Dependiendo de quién De quién De quién Lo sienta Porque el tema Es que lo tenga que sentir uno Que lo de Medellín Es especial de por sí Pero hay que ver Si a todos les llega El mismo mensaje A mí por ejemplo El mensaje me llegó Como yo soy un chico Soy un chico Era un chico Ahora soy Muchacho de barrio Lo que yo sentí Que era Que era un club De pasión De barrio De humildad De esfuerzo Sufrido De que tenía mucho Ese potencial Para dar Y la gente Lo espera siempre Y que se vuelve a caer Se vuelve a levantar Y esas cosas No es como ser hincha De Real Madrid Que sabe que en cualquier momento Va a ganar La orejona O van a poner Miles, millones de dólares Para salir campeón Esto es más pulmón Más corazón Más pasión Y eso a mí Por ejemplo Es lo que yo quiero Es lo que me gusta Tano Y en ese imaginario Futbolero Hay una cosa Que es muy Muy rara Que son los agüeros O las cábalas Como dicen ustedes En tu vida De futbolista ¿Qué agüero O qué cábala Estralla te encontraste? ¿Cuáles son las más Raras que te encontraste? Y había un montón De cosas Es decir El técnico que fuma Y que tenía que pasar Siempre por el mismo guio Para comprar el mismo A la misma hora El mismo cigarrillo Para ir a jugar Y después bueno Obviamente Obviamente Si ese día Uno se levantó Y se afeitó Se tiene que levantar Y afeitarse Y bueno Tenemos dos millones Nosotros de esas Estamos complicados El problema es la cabeza No las cábalas ¿Y tenías alguno? ¿Tenías alguna cábala? Y uno nunca Uno nunca las dice Pero siempre hay algo Siempre hay algo Siempre hay algo Ah Uno no las dice El hincha del Medellín Dice que todos los hinchas Del Medellín Tenemos un altar Un altar secreto A nuestra manera A nuestra manera De las expresiones Populares de Colombia Que conociste Te pregunto ¿Fuiste a alguna Fiesta popular? ¿Fuiste a algún carnaval? En Colombia No llegué a ir a carnavales Pero este Me tocaron Muchas fiestas Me tocaron Por ejemplo Últimamente Con el tema De que estoy muy cerca De los jugadores Colombianos Acá en Argentina Me han invitado A las fiestas Allá en diciembre Y a mí me encanta Todo lo que es La calle Lo popular Y eso Y he ido Amarranadas A esas cosas Que bueno Obviamente Me gustan Así estoy ¿No? Sí Sí Ahí estás Y en el sentido De lo popular En la cultura En la cultura Porteña Decimos Nosotros vemos Que los argentinos Tienden a decir Que si Que si Batistuta O Crespo Que si Bocchini O Riquelme ¿Por qué? Porque o uno U otro Porque no pueden decir Los dos Un brasilero Una vez me dijo Un amigo Me dijo Usted tiene un problema Tienen un campo Y lo chocan Este Y es la triste Realidad Nosotros somos Autodestructivos Es el problema Nuestro Yo tengo Un pensamiento Obviamente Personal Yo soy Hijo De Italiano De mi mamá De familia italiana Por eso me dicen Tano Y mi papá Es hijo Mi papá Era En realidad Hijo De inmigrantes Alemanes Y mi abuela Por parte De mi papá Era Argentina Pura Es decir Argentina Pura Quiero decir La imagen Es Maradona A los 10 años Con los rulitos Así cuando dicen Quiero ir al mundial Así esas cosas Morochita Morenita Y salió una mezcla Que no sabemos Que es Entonces es imposible Que salga Que nosotros Seamos todos igual O tengamos un pensamiento Similar uno a otro Entonces confrontamos Permanentemente Con todo Nos peleamos Con todo Somos los dueños De la verdad Y es muy complicado Somos muy complicados Es así Es el análisis personal Obviamente Queremos encontrarnos Entonces De nuevo En la calle En el barrio Y en la cancha Contigo Así que Invito a mis compañeros A que Entren A La cámara Eso Hablamos de la marranada Vamos a despedir A Rodrigo Sebastián Ríos Hablamos de una marranada Y estuvimos en la Gurbia De tu restaurante Allá subo Silvio Silvio Se tomó los guaritos El Rodrigo También estaba allá activo Comiendo chicharroncitos Y pagamos lo más de bueno Con Chapo Con Chabacian Con todos los chicos A esta fiesta Que bueno tenerte acá Que gran invitado fuiste Que bacano Poder conversar contigo Bueno Muchísimas gracias El agradecido soy yo Yo ahora seguramente Si Dios quiere En noviembre Voy a estar por allá Fines de noviembre Seguramente Me voy a juntar Seguramente Voy a salir a saludar A mis amigos Ahí vi que Sebastián Me saludó Vi que hay Muchos muchachos Que los conozco Hace muchos años Que cuando eran Eran chicos Me los encontraba En las esquinas Esperando entrar Pidiendo entrada Para entrar a la cancha Al estadio Ya están grandes Y ahora están grandes Están como yo Anchos Echados para adelante Si dice Echados para adelante Si pero bien para adelante Si tiene más de 30 Sin barriga Se gana al mínimo No 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 Escuchame No se usa más No se usa más Hasta dominar Y no se usa más Ya ya Cata Hay una pregunta Para Rodri Para cerrar No Muchas gracias Que chévere Que hayamos compartido Contigo Este rato Ojalá Se te cumpla el sueño Ay 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 Por ahí dice Que Ay 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 Ojalá Dios quiera Ojalá Saludos Bueno Por aquí volveremos Y para que vamos a hablar Un rato Mariso Cuídate mucho Te mando un abrazo grande Saludos para todos Un abrazo poderoso Lo quiero Mariso ya estamos aquí A la espera De Sandra Sepúlveda Vamos a hablar De lo que fue El clásico femenino Las tenemos de hijas Hijas nuestras nacieron Hijas nuestras Porque es que No las han visto ni media Yo creo que Dentro de todo lo malo De ahora la actualidad En Medellín Las mujeres Han sacado adelante Esos colores Y ha sido muy complicado Porque es que Se fueron un montón Y nos pasa lo de siempre Tenemos un buen equipo Nos lo desarman Se van para Junior Para las figuras Y se quedaron las que De pronto teníamos Entido de pertenencia Y ahí están Sacando el pecho Ganando de primeras En su grupo Nos robaron un gol Porque es que nos robaron Pero ahí tendrían Entonces ya viene Sandra Para que hablemos de eso Silvio ¿Cómo las ves para las poderosas? ¿Cómo las ves? Las poderosas Inspirándonos Siempre nos inspiran Bienvenida Sandra A la Barra Contenta Hola Buenas noches para todos Muchísimas gracias Por la invitación Bueno ¿Cómo fue ese partido? Pues Sandra Que estamos ahorita Hablando de eso ¿Cómo fue ese primer Clásico Del semestre? Venimos de pronto De un semestre difícil De para Se fueron muchas compañeras Cambió el equipo Pero ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue ese partido? Bueno Primero Muy emocionante Siempre vamos a Siempre tenemos En la cabeza Las veces que ustedes Nos han acompañado Al estadio Y eso es como Una motivación más Para Para disfrutar Siempre No solamente De cada partido Sino de los clásicos Porque Por primera vez Nosotras las mujeres Vivimos Que es un clásico Pero ya dentro De la cancha Con ustedes Espere Con ustedes En la tribuna Y estaba En sin ustedes Pero igual Hablemos del año pasado Pues De ese primer clásico En Itagüí Y luego en el estadio En preferencia Que llenamos todo eso ¿Cómo fue eso? Usted entra en la cancha Y Ay marica ¿Qué es todo eso? ¿Cómo fue ese Ese momento? No Primero No imaginamos Que iba a ir tanta gente Ya sabíamos Pues que ustedes Nos venían acompañando Y eso Estábamos súper emocionadas Como a la espera De ver si una vez más Iban a llegar al estadio No Cuando empezaron a tocar Y empezamos a escucharlos Ahí Se pone uno Como arrozudo Le Tiembla todo Se emociona muchísimo Y Y qué bueno Ver que Ese cambio Empezar Sin hinchada Y llegar a un clásico Al primer clásico En la historia Del fútbol femenino Con ustedes Ahí en la tribuna Fue súper emocionante De verdad Que fue un momento Que todas nosotras Guardamos En la memoria Yo creo que Para el resto de la vida Porque fue un momento Muy muy bonito Ustedes Dejaron una huella En el corazón De nosotras Y por eso Los queremos tanto Por eso No vemos la hora De que abran los estadios Para que vayan Y nos apoyen Y ahí estamos Como siempre Dando lo mejor De nosotras Para Para que El equipo suba Para que los resultados Sean los mejores Que bien Yo quiero agradecer A la Murga A Michael A Mauro Zapata A Edita Que en cada partido Las mujeres Ahí sube la Murga Con todos los instrumentos Camina la barra La de los trapos Pegaron las banderas Entonces Fue una fiesta Como si fuera Fútbol normal Fútbol sin género Entonces Fue muy alegre Y después Y después De la Tanacio Que hicimos una fiesta Eso fue Con un gol Lo ganamos Fue muy bacana Ese gol De Pérez Me acordito Que sufrió Sí Fue genial Ya con ustedes Ahí O sea Daniel Atanasio Increíble Ese momento Fue único También para nosotras Ahí quedó tatuado Como en la vida Yo siempre voy a estar Agradecida Como vos decís Con toda la hinchada En general Por ese acompañamiento Por ese amor Que le cogieron Al equipo femenino Y por esa verra Que era también Que le metieron Al alentarnos Al apoyarnos Al ir al estadio Porque lo que tú dices Es fútbol Sí Claro En ningún momento Nos sentimos Como aparte Por el género Sino que ustedes Como hinchaban Nos hicieron sentir Parte de la institución Y por eso es que Nosotras en la cancha Siempre damos lo mejor Total También de pronto La final Cómo se vivió Esa final Con el estadio También lleno Cómo fue Esa noche Empujándose al final El aguacero Fue noche Como inolvidable No también Aunque perdimos Pero fue algo alegre Nos ganamos Ganamos el partido Pero no pudimos La final Una serie Pero también Fue un partido Y una salida Espectacular Esa salida Quedó guardada Para siempre Todavía vemos Los videos Y decimos Qué bacano Que en algún momento Se pueda otra vez Vivir esos momentos Porque ustedes Siempre decimos eso Pero este año Si vamos por el título Ojo pues Ahorita estabas hablando De las que se fueron Yo creo que en este momento Estamos Las que somos Quedamos Unas referentes Demasiado importantes En compañía De algunas juveniles Que subieron Y es un equipo Muy compacto Es un equipo Muy unido Lleno de experiencia Pero también De juventud Es un equipazo De verdad El equipo Que hay ahora Y se mostró En los partidos Anteriores En el clásico Remontando Ese marcador Que en el clásico Pues con el gol Que no sabemos Pues como Qué le pasó A la árbitra Pero bueno Yo creo que Ahí hay video O está la foto De pronto Fede me dice Si ya está Para que podamos ver De pronto la imagen Que tenemos ahí En control Que fue como que Un saque de banda Para el Medellín ¿Qué pasó ahí? Mira Las dos Señalaron Saque de banda Para el Medellín Pero sacó La de Nacional Y ellas pues Como que Yo no sé Como que no cayeron En cuenta Como que juegue Entonces Todas las de Medellín Nos quedamos como Que hubo El balón era De nosotros Y cuando es que Gol Gol Y fuimos todas Le dijimos a la árbitra Pero si le pegó a ella Y ustedes señalaron Saque para Medellín ¿Qué pasó? Y entre ellas dos Se enredaron No supieron pues Como tomar una buena decisión Pero bueno También entendemos Que ellas también Están en un proceso De aprendizaje Que ellas así Como nosotros Estamos viviendo Esto de ser profesionales Y tampoco es fácil Para ellas Pues enfrentarse Pero eso no puede pasar No nos pueden robar Pues en un clásico Pues ojalá Hacen mejores Veamos el video Que pudimos Superar esa adversidad Y fuimos muy fuertes Ahí Vamos a ver el video Del Degote Nacional Y luego del Medellín Para que podamos Ir conversando A ver ¡Vamos a ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ese ha sido pues como mi digamos un poquito resumido el proceso que yo he vivido en el fútbol. A los 16 pues las elegió Colombia. En el 2011 el primer mundial. En el 2010 por primera vez subcampeonas de la Copa América. En el 2012 fuimos por primera vez a unos olímpicos en Londres. Después a los cuatro años repetimos otra vez subcampeonas en el 2014 de la Copa América. Fuimos al mundial de Canadá en el 2015 donde alcanzamos llegar a octavos de final. No se eliminó Estados Unidos pero fue en el mundial que mejor le ha ido a Colombia a nivel de fútbol femenino. Le ganamos a una de las potencias como Francia 2-0. Después en el 2016 fuimos a los olímpicos de Río. 2018 otra vez Copa América. Esta vez si no obtuvimos ningún cupo. Pero el año pasado la selección quedó campeona de Juegos Panamericanos por primera vez en la historia. Medalla de oro para el país. Yo creo que eso fue un empuje muy muy bonito para el fútbol femenino. Yo creo que eso hizo también que eso también le diera como un poquito de ánimo a los dirigentes para poder seguir apoyando el fútbol femenino. Y aquí vamos en cuanto a selección a la espera de a ver qué pasa pues con la pandemia porque si aplazaron torneos con mejor sub-17 y sub-20 pues mayores no hay hasta dentro de dos años. Entonces hay que esperar. Y no sabemos todavía qué planes tiene el entrenador en cuanto a partidos amistosos, a concentraciones. Ese tema todavía con la selección está muy quieto. ¿Y cómo va el nivel? ¿El nivel ha ayudado a la Liga Profesional Colombiana a que el nivel suba? ¿Cómo está el nivel ahora de la selección en cuanto a jugadoras talento? Sí, claro. El nivel ha subido muchísimo además porque se han visto jugadoras desde los 15 años muy talentosas y que vienen en el proceso de la selección. Entonces eso les va a dar un plus muy importante. Además porque desde los 15, 16 años están jugando profesional. Entonces digamos que el roce competitivo le está dando también muchísimo nivel a las jugadoras y qué bueno que esa preparación que los clubes profesionales le están dando a las jugadoras aporte mucho más a esa preparación que se da en la selección Colombia. Porque antes solo llegábamos como un mes antes del torneo a la concentración de la selección y vaya y juegue. Ahora ya están dando ciclos de preparación meses antes para llegar a un torneo más preparadas porque igual las jugadoras están llegando con más experiencia, más preparadas, más atléticas. Y eso pues por supuesto está que hace que el nivel de nuestra selección sea mayor en cuanto a nivel de los torneos internacionales que representamos. Una total. Ya te doy la última pregunta ya que para que entren todos. También te pregunto a los compañeros. Venimos realizando un documental en el cual tú también sales en él. Ya hemos robado algo ahí después de continuar este año y ahí hablamos de que si en el fútbol hay o no machismo. Como que hemos podido encontrar después de los testimonios suyos, testimonios de peladas que van a la barra, de que muchas veces puede que haya o puede que no, pero muchas veces los hombres fueron los que tenían ustedes la mano por primera vez. Ya jugabas con niños. Entonces, ¿crees que hay machismo o antes el hombre ha sido una ayuda para ustedes en todo eso del fútbol? Y entremos todos para preguntarle pronto a alguien. Bueno, digamos que eso es un 50-50. Cuando los hombres están jugando con nosotras, o sea, es muy, se vuelven, digamos, muy amigos. Se vuelve, es una relación muy estrecha porque se complementa. Uno les ayuda a ellos y ellos le ayudan a uno. Pero cuando los hombres son fuera de la cancha, cuando son, por ejemplo, papás, cuando son personas que yo creo que nunca se han puesto un par de guayos en la vida, esos son los que dicen. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Mujer jugando fútbol, la mujer es para la cocina, vaya, estudie mejor otra cosa, vaya, cuide los hijos, vuelva de madre, vaya a casa, ese, bueno, un montón de cosas que realmente yo creo que ni los hombres están preparados para eso, pero que ellos creen que esas son las tareas de uno como mujer. Entonces, ese 50-50 está regado más o menos así. Yo nunca he escuchado un hombre que sea futbolista profesional diciendo que el fútbol no es para mujeres. De hecho, ellos respetan mucho la profesión de nosotras y les encanta jugar contra nosotras. Nosotras hemos jugado partidos con hombres ya profesionales y se sorprenden con el nivel porque les damos pata, porque les hacemos goles, por muchas, porque nos igualamos en fuerza a ellos y ellos nos tienen también ese respeto porque ellos saben que hacemos la misma profesión, que lo hacemos con el mismo respeto, que lo hacemos con la misma entrega y que al final del caso estamos buscando un mismo objetivo, sacar una institución adelante, sacar nuestras familias adelante, sacar nuestros sueños adelante. Yo creo que eso no tiene género. Independiente de la actividad que cada persona haga, eso es lo que busca, salir adelante, hacer realidad sus sueños y alcanzar muchísimas más cosas. Yo creo que si jugamos ahora Dimefe versus Medellín, ganan las mujeres por goleada. Solamente gana Medellín si le expulsan a uno. De resto, mano a mano, perdemos con todos. No, no, dejémoslo en que somos colegas. Ambos estamos haciendo que la institución crezca, ojalá. Y estamos nosotras también muy pendientes de ellos para que les empiece a ir bien. Les mandamos siempre la mejor energía, siempre estamos pendientes de los resultados de ellos y ojalá que esa buena energía se pegue y se contagie para que ellos también empiecen a subir. Así es, Sandra, muchas gracias por ese ejemplo que les estás dando, no solo a los muchachos del equipo masculino, sino también a toda la hinchada que quiere ver un equipo entregado por la camiseta, un equipo que no niega una gota de sudor como lo son ustedes. Y como le hemos dicho a las chicas que han estado acá en el programa, ustedes siempre tendrán ese espacio aquí en la Barra Contenta para venir, para hablar, para contarnos de su presente, para contarnos sus historias. Te agradecemos mucho que hubieras estado acá y siempre va a estar este espacio acá en la Barra Contenta y en los corazones del hincha rojo, Sandra. Muchas gracias. Silvio, algo para despedir a Sandra. Bien, Silvio tiene problemas de congelamiento hoy, pero bueno. Un saludo, qué pena ir para Liliana, un saludo para Tatiana, para Gerard, para todas las que nos ven y nos siguen también el programa. Somos el programa de los ídolos hombres y ídolos mujeres. Tenemos todo eso bacano. Entonces, qué chimba. Silvio. Así es, Sandra, muchas gracias. No, Silvio está pausado. Sandra, muchas gracias. Que te haya gustado. Con todo gusto, Juan Piz, tú sabes que aquí estamos nosotras para lo que necesites y esperamos que esas puertas del estadio se puedan abrir en algún momento para que nos sigan acompañando porque ustedes son una parte de nosotros también muy importante. Este año sí, este año quedamos campeones. Estaremos y podemos. Listo. Un abrazo. Gracias, Arquera. Gracias por estar en la Barra Contenta. Chao. Con gusto. Un abrazo. Chao. Un abrazo para vos. Sandra, mundialista, referente del juego femenino, la larguera más electoria que tenemos en el país, está para con nosotros y yo creo que es la líder de pronto en la cancha de ese equipo mixto. Yo creo que eso es lo que debe tener Medellín, un equipo mixto. No puros jóvenes, sino experiencia y talento nuevo. Claro, así como en el equipo femenino, una plantilla bien conformada. Además, pues, se sabe que esa plantilla viene jugando juntas desde hace varios años con formas íntimas. Nuestra plantilla es prácticamente una plantilla improvisada. Y vamos a... Tienen idea de juego. Es que las mujeres tienen idea de juego. Total. Tienen lo mismo. Total. Bueno, Juanma, ¿qué tal si le damos paso a la nueva sección de la Barra Contenta que se llama A Todo Ritmo? Vamos con A Todo Ritmo. De la murga del indigente en la Barra Contenta. Los dejamos con Michael. ¡Michael! 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 Hola, ¿qué tal amigos de la Barra Contenta? Es un placer para mí estar de nuevo acá con ustedes en nuestra cita semanal de este subprograma. El programa de los hinchas y para los hinchas. Hoy venimos con una nueva versión de nuestra sección A Todo Ritmo. La sección murguera, la sección musical de este subprograma. Un saludo para todos los que están allá en la mesa principal y para los que nos ven y nos escuchan a través del Facebook Live del día de hoy. Hoy analizaremos una canción bastante particular para la hinchada del Deportivo Independiente Medellín. El tema original lo canta Gianluca Grignani y lo incluyó en su álbum Destino Paraíso del año 1995. El tema titula Mi Historia Entre Tus Dedos. Es un tema bastante particular. Escuchemos un poco de esta versión original. Pueden parecer banales, mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. En mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro. Para sentirme un poquito más seguro. Como el rock, como el pop y otros elementos importantes de nuestra música a nivel universal. Pero en lo que nos acontece a nosotros en el género barrista, en el ámbito barrista, pues este tema vale la pena decir que lo tienen montado muchísimas hinchadas de Argentina. Al inicio, cuando lo propusieron en la murga del indigente para montarlo, pues fui uno de los que me reducí un poco porque queremos salirnos un poco de ese barrismo sudamericano de seguir copiando las canciones de Argentina. Sin embargo, nos damos cuenta que obviamente pues todos en algún momento pues estamos haciendo copiones porque estamos haciendo covers de canciones que ya existen. Este tema lo escribió Santiago Faramillo, Teddy, le llamamos nosotros, en un viaje que realizó hacia el sur del continente precisamente. Él lo escribió en medio de los buses, en cada terminal que iba, que iba transitando para llegar a su destino final a Argentina. Cuando lo propuso, pues él nos había dado cuenta que ya era un furor en las hinchadas de Argentina. Pero cuando escuchamos su letra, cuando supimos identificarla y analizarla, pues nos sentimos totalmente identificados y procedimos a montarlo a nuestro ritmo. Ahí es donde decimos que si bien no queremos interpretar canciones que ya tienen otras hinchadas, lo que no queremos es copiar exactamente la letra y exactamente la forma que lo copian. No está mal si utilizamos la misma canción para sacarle un cover, pero tratamos de impregnarle precisamente ese estilo particular de la murga del indigente. Y obviamente una letra que de una u otra manera nos identifique a todos. Así que escuchemos la versión que tenemos, la hinchada poderosa en el estadio de Atanasio Girardot. La hinchada poderosa en el estadio de Atanasio Girardot. La hinchada poderosa en el estadio de Atanasio Girardot. La hinchada poderosa en el estadio de Atanasio Girardot. ¡Gracias por ver el video! 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 y mucha gente se quejó y otros cobraron en redes sociales con David González entonces no, es que David en el último año jugó mal David no daba seguridad y a David ¿quién le daba seguridad? ¿qué pensa le daba seguridad? Aguante para David González en el cuello está todo así lo peor que hizo Medellín fue sacar a David González independiente de lo que rumoren ahí el tema está bueno a ver, se acaba David González Marmolejo no es el arquero de Medellín Marmolejo no tiene presión Marmolejo lo ha hecho hay veces bien otras veces mal ¿cómo se llama el suplente de Marmolejo ya por 100 mil pesos? comenten acá 100 mil es que Medellín es un equipo de suplentes o sea conformado por suplentes por digamos una nómina de suplentes digna de cualquier equipo del fútbol colombiano entonces no es que el Medellín sea malo sino que es que el nivel de la nómina no le da para competir al nivel que necesita sumar lo es injusto de acuerdo como decía Alcunda es una panada juvenil pero ahí metan a los pelados metan a Monsalve por lo menos 45 minutos no le des a un pelado 10 minutos para que se queme no dale por lo menos medio tiempo estupiñán pónganlo desde ya o sea pongan ya los que hay para ver quién sí y quién no y con quién podemos empezar a reestructurar nuestro nuevo proyecto Medellín ya se vendió o sea para el de los que hacen ahí quiénes sirven bueno pero deja el humo y decimos que a quién lo controló no puedo decir yo no puedo decir pero es que me da rabia que el Medellín siempre da lo mismo que una firma de extranjera va a recibir a solicitudes y ese llama es que Urrutia la firma extra la firma local si no entiende que el Medellín no está en venta y a la semana sale a decir que si lo venden yo entiendo y todo lo manejan así como con eufemismo ya se vendió díganos ya la gente se calma se desestresa y ponga a los pelados y ya yo no puedo decirlo pero no corresponde a mí que aquí no corresponde a Raúl al presidente el Medellín ahora que es ahí que tenga la palabra está ahí como un mock-up usted entiende publicidad que es un mock-up explícale a la audiencia explícale a la audiencia que la gente no es publicista un mock-up es un visaje que pena con el presidente que es un respetuoso pues que uno hace uno pone el mock-up para vender algo eso es lo que hace un mock-up en publicidad a vender entonces si están vendiendo díganos desde el amor Jairo es una gran persona respetuosa aquí subo nos respondieron preguntas pero es el que queda mal es el que queda mal es el Kunda no ya y tiene eso y ya nos vimos no estamos bravos estamos bravos si si no 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 hay derecho y digamos que los hinchas están muy maniatados entonces ¿qué hacemos? o sea una marcha resuelve la situación no o sea ¿qué puede resolver esta situación desde la hinchada? ¿qué lo podemos hacer? no hay quejarnos a nuestra fruta es interesante porque hay muchos movimientos de la hinchada comunidad roja te quiero ir mucha gente ha estado trabajando y muchas veces desde luego no avanzan las cosas yo puedo notar eso es que todo el mundo quiere tener como su idea y que se apruebe lo que él dice pero nunca hay como una comunidad entre todos cuando la barra la residencia la batuta hay algo más diferente creo que es como unirnos se estará ahí como vencedores ver qué pasa exacto yo creo que ahí lo importante es no llegar a darle la espalda al Medellín y eso lo ha demostrado la hinchada y ha sido ejemplo porque miren por ejemplo el proyecto de los murales que ha adelantado la resistencia y los combos de la resistencia en toda la ciudad miren lo que están haciendo diferentes sectores diferentes grupos buscando soluciones para no darle la espalda al Medellín es muy importante no desconectarnos de lo que pasa en la institución porque si eso pasa el Medellín pierde todo su valor el valor del Medellín el único valor del Medellín en este momento somos nosotros los hinchas y mientras más nosotros hagamos por los colores y mientras más nosotros lo hagamos por fuera del terreno de juego yo creo que el Medellín no va a perder ese valor y el Medellín lo va a adquirir alguien que de verdad valore todo lo que hacemos que de verdad valore la grandeza de esta hinchada y la importancia de esta clientela tan gigante y tan fiel que tiene el Medellín y que nunca se ha sabido aprovechar Juanma tiranos pues ahí como al menos la inicial la inicial es que sí es el grupo internacional pero ahí hay metidos algunos colombianos para que vayan mirando como es ya no digo más ya vamos a despedir con la famosa gallinita de riesgo vamos a hacerla todos vamos a hacerla todos vamos a hacerla todos la gallinita y le ganamos nacional le ganamos nacional así sean las mujeres que le ganamos nacional aquí la tenemos aquí la tenemos sí señor bueno y nos vemos el próximo martes en el horario estelar habitual 6 de la tarde siempre que no pudo el programa en vivo llegó tarde que ha anclado en Facebook para que lo puedan ver y en semana publicamos los cortes se vienen mucho más vamos sorpresas cata con la que rompes con las redes saludos a todos los fans pico 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 ay ay ya ay ay publicity hihi a ella a ella esta canción va dedicada para toda la hinchada del deportivo independiente Medellín el equipo del pueblo Es un orgullo, ser un y ya del poderoso, haber crecido con su fútbol y ese juego tan hermoso Grandes figuras, han pasado por sus filas, no vean loco corbata, pero vean mao molina Las piruetas de cuadrado, el príncipe con el balón, las atajadas de bobadilla, choronta en la cancha un patrón Póngale aguante resistencia y cántelo con putería, que son cien años de historia, esto no se vive todos los días Este amor, pasa como eres en cada hogar, es tradición de la familia, alentarte sin parar, verte salir a jugar Llena mis ojos de euforia, vamos rojo por la copa, el centenario es la gloria Tan solo dos estrellas nos bastaron para amarte, hoy quiero ir a la tribuna y encarnaba al apoyarte Desde chico te veía, me llenaba de ilusiones, no me importaba que estuvieras en las peores posiciones Pumbia pa'l medallio, la tribuna está de fiesta, celebrar el centenario, que ya yo gané su viernes Pumbia pa'l medallio, la tribuna está de fiesta Adiós nos vemos, chao